Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Bueno, aprendamos a cómo desinstalar las aplicaciones predeterminadas de Windows 10 o cómo eliminar, quitar, borrar los programas que vienen por defecto y que no se dejan, no se dejan quitar o eliminar, ¿ok? Bueno, antes de empezar quiero decirles que yo no les voy a hablar en otro idioma porque he visto videos por ahí que hablan, por ejemplo, dicen ahora tenemos que ejecutar estos comandos, que los scripts y que esto que aquello, no. Yo no voy a hablar así, ¿ok? Voy a hablar para que todos entiendan. Bueno, por ejemplo, hacemos clic en inicio, aquí están estas aplicaciones, estos programas que son los que vienen cuando instalamos Windows, en mi caso Windows 10, en mi caso no, en el caso de todos. Y la verdad es que casi nunca utilizamos esos programas, bueno, por lo menos yo no los uso. Por ejemplo, Office, Office de Microsoft, no el Office que descargamos, sino el Office en línea, algo así, no sé cómo llamarle. Bueno, ¿cómo hacemos para desinstalar ese programa? Hacemos clic derecho y le damos a desinstalar. Pero, esperen, no se vayan todavía porque, como les dije, hay aplicaciones que no se dejan desinstalar, ¿ok? Ya veremos cómo solucionar eso. Bueno, hacemos clic en desinstalar y aquí dice se desinstalará esta aplicación y toda la información relacionada. Desinstalar, a ver, ahí está, se fue. Bueno, ¿qué pasa con esta? Con Xbox Game Bar. Desinstalar, clic derecho y no aparece la opción para desinstalar. Bueno, lo que vamos a hacer primero es irnos a configuración. Hacemos clic con el botón derecho del mouse en el botón inicio y entramos en configuración. Ahora en aplicaciones y aquí podremos ver las aplicaciones, todas, casi todas, o todas creo, no sé, bueno. Por ejemplo, esta es otra aplicación predeterminada de Windows. Hacemos clic y no nos permite desinstalar. En cambio, Cortana, a ver, tampoco. ¿Vieron? Group Música. Esta sí. Bueno, ¿qué pasa con las que no se dejan? En el caso de este ejemplo iba a ser Xbox Game Bar. Hacemos clic y no se deja desinstalar. Es una tontería que no permita hacerlo. Bueno, para solucionar eso no vamos a instalar ningún programa de terceros, porque si vamos a desinstalar aplicaciones, ¿cómo vamos a instalar otras, no? Lo que vamos a hacer es descargar un archivo. Yo les voy a estar dejando el enlace en la descripción, así. Ustedes hacen clic ahí, como lo estoy haciendo yo ahora. Los llevará a la página de Mega. Quédense tranquilos, no se preocupen porque este es un enlace directo, ¿ok? Sin nada de esas páginas con publicidad, ni nada de esas porquerías, ¿ok? Que eso es lo único que tiene al final, son virus. Aceptamos las cookies. Clic. Esperamos un ratito hasta que se descargue, para poder eliminar esas aplicaciones que no se dejan, y que lo único que hacen es ocupar espacio y ralentizar la computadora. Aquí está, aquí se descargó. Hacemos clic en la flechita, y pulsamos en Mostrar en carpeta. Por favor, tengan paciencia. Después ya sabrán qué es lo que vamos a hacer. Como les dije, no voy a dar muchas vueltas hablando, dando explicaciones que quizás muchos no entiendan. Así que sigan mis pasos ustedes, ¿ok? Hagan eso. Bueno, una vez se nos muestre el archivo en la carpeta, en descargas, hacemos clic con el botón derecho sobre él, y pulsamos en Extraer aquí. Aquí está, tenemos esta carpeta, lo que vamos a hacer es abrirla. Doble clic, obviamente. Aquí yo voy a reducir el tamaño de esta ventana, para que puedan ver mejor. Aquí también, lo voy a hacer más chico. Bueno, la cuestión es que quiero desinstalar Xbox Game Bar, y desde aquí no me permite. Ustedes pueden hacer lo mismo con la aplicación que deseen, ¿ok? Se preguntarán, pero ¿para qué corno es esto? ¿Por qué me mostras esto? Bueno, esperen, ya les dije, esperen. Y presten atención, por favor. Pero antes, quiero pedirles que se suscriban a mi canal, ¿ok? Porque van a aprender muchas cosas. Van a salir ganando ustedes, y voy a salir ganando yo. Todos vamos a salir ganando. Y activen la campanita de notificaciones, porque si no, YouTube no les avisará cada vez que yo suba un video nuevo. Y si quieren, muchos videos más para aprender un montón sobre Windows 10, aquí les dejo una lista de videos. Bueno, sigamos. A ver, para desinstalar esta aplicación, ustedes, como les dije, pueden hacerla con cualquiera, con cualquiera que no se deje desinstalar. Hay que buscarla en esta lista. Bueno, buscamos Xbox Game Bar. A ver, aquí está, miren. Uninstall Xbox Bar. Ahora, damos clic derecho sobre Xbox Bar. Y entramos, o pulsamos, en ejecutar con PowerShell. Clic. Esperamos un ratito. Ahí está, miren. Se fue Xbox Game Bar. Bueno, ahora lo hagamos con otra. Yo lo voy a hacer para que entiendan mejor, ¿ok? Voy a desinstalar. A ver, esta sí se deja. Esta sí, esta sí se deja. Skype. Nunca la uso. Ya saben que las que se dejan, obviamente, las desinstalamos desde aquí. Desinstalar. Otra vez. Listo. A ver, otra que no se deje. Cortana. Tampoco se deja Cortana, miren. Yo la voy a sacar. La voy a hacer volar, porque no me gusta nada. Cortana. Localizamos aquí Cortana. A ver, ¿dónde está? ¿De dónde corno está Cortana? Aquí. Aquí no se deja. Entonces, la vamos a desinstalar desde aquí. Ya saben. Clic derecho. Ejecutar con PowerShell. Y ya van a ver que Cortana se va a ir. Para siempre. Miren, desapareció. Vieron que es muy fácil. Solo tienen que prestar atención, como les dije. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.